Primera línea del ejército privado del presidente, así se refiere el senador Miguel Uribe Turbay en estos momentos en el Senado de la República, donde está defendiendo la vaca de Antioquia para construir las vías 4G que el gobierno no quiere hacer en estos momentos y hay una discusión en cuanto a eso, inclusive el presidente Gustavo Petro quiere frenar esta vaca donde hay muchísimos donantes y se está recogiendo el dinero para este tema pero aquí se las tira todas, le saca toda la ropita, son Miguel Uribe Turbay no solo a Gustavo Petro sino también a Gustavo Bolívar porque salieron a financiar por lo menos Gustavo Bolívar salieron a financiar la primera línea Si les gustó la vaca que hizo Petro y Bolívar para financiar la primera línea el ejército privado del presidente con el que infundieron terror, muerte y miseria durante el paro del 21 pero no la iniciativa cívica de los antioqueños para no dejarse doblegar de un presidente extorsionador Colombianos, colegas, me impresiona por completo la doble moral de Petro y sus aliados que hoy salgan a estigmatizar una iniciativa absolutamente válida, ciudadana, cívica como es la vaca para terminar, las obras 4G, las vías 4G que pasan por Antioquia y que benefician a todo el país solo demuestra su cinismo, su indiferencia, su incoherencia de modo que si les gustó la vaca que hizo Petro y Bolívar para financiar la primera línea el ejército privado del presidente con el que infundieron terror, muerte y miseria durante el paro del 21 pero no la iniciativa cívica de los antioqueños para no dejarse doblegar de un presidente extorsionador de modo que no les gusta una iniciativa que demostró el talante, la resiliencia del pueblo colombiano pero guardan silencio de la financiación ilegal e irregular de la campaña presidencial de modo que la plata que llegó con muerte y coca a la campaña presidencial confesada por el mismo Nicolás Petro, hijo del presidente esa no amerita una sola constancia de este Congreso de modo que todas las denuncias hechas por los periodistas demostrando el apoyo de los narcos a este gobierno en su elección no amerita una sola constancia del pacto histórico aquí de modo que la confesión de Juan Fernando Petro sobre el apoyo de criminales en materia económica y política Gustavo Petro en su elección presidencial tampoco amerita aquí una reflexión del pacto histórico pero eso sí, señalan a los colombianos que de buena fe estamos aportando a que se terminen unas vías fundamentales para el desarrollo de Antioquia y la región ahora, lo de un apoyo y de un impuesto voluntario es absolutamente normal y ha sucedido en muchas oportunidades recuerdo aquí por ejemplo en Bogotá cuando Antanas Mocus promovió los impuestos voluntarios y de modo que aquí no les gusta es porque vuelvo y repito es una iniciativa que está demostrando que Petro va a ser derrotado en todos los sectores de todas las maneras porque unidos somos invencibles porque unidos demostramos que somos capaces porque la unidad, senador Andrés Guerra trae la victoria así va a ser en el 26 así va a ser con las vías 4G pero además debo decir la persecución a Antioquia no es exclusiva hay otras regiones que se han quedado sin sus vigencias futuras y los recursos necesarios para terminar las obras y probablemente tengan también que hacer vaca si este gobierno es negligente incapaz e inepto por ejemplo la vía de Pasto-Popayán la doble calzada prácticamente también está sin recursos y será entonces el momento de que los nariñenses y los caucanos hagan lo propio aquí el punto es que el gobierno no puede hacer lo que se le da la gana con la plata a los colombianos porque no es de Petro que además no ha producido un solo peso a las buenas y por las buenas en este país la plata es de quienes pagamos impuestos de los empresarios y comerciantes y la plata es para invertir en el desarrollo social del país así que desde aquí le decimos a Petro que no nos da miedo que unidos somos invencibles que unidos llegaremos a la victoria que las vías 4G a las buenas o a las malas se van a terminar con o sin el apoyo